¡Vamos, vayas, vayas! ¡Vamos, vayas, vayas! ¡Vamos, vayas, vayas! ¡Vamos! A ti, me haces llorar, que no veas, como te lo quiero. Y en ti, me haces sufrir, y si no me va a dar, jamás, con tu obelero, Si nunca, nunca, nunca había tomado mi menos voluntad, por qué me haces llorar y te burlas de mí, si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. No me voy a aprovechar, a no saber decir que se faltó que comer y que hoy me borrache, porque me haces llorar y te burlas de mí, si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. No me voy a aprovechar, a no saber decir que se faltó que comer y que hoy me borrache.